Y no solamente eso, fijaros como lo dice, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto me hace recordar a mí el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, y ha venido Moisés a traer la liberación y le está anunciando, va a haber liberación, vamos a dejar de ser esclavos. El pueblo de Israel está allí afanado, buscando hierba para hacer ladrillos y amontonarlos para hacer los templos falsos de los dioses de Egipto. Moisés ha traído algunas plagas, algunas señales y prodigios, pero el corazón del faraón se ha endurecido de tal manera que dice, no dejaré salir a Israel, por más que Moisés clama y clama. Hasta que llega el momento de la última plaga, y entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, por medio de Moisés, preparar la Pascua, preparar el sacrificio del Cordero. Y lo haréis de tal manera, vestidos. Os vais a vestir como si fuerais a salir, y prepararéis todo lo que tengáis a mano que os tengáis que llevar, porque la salida será eminente. Entonces, sacrifican el Cordero con la sangre, marcan los dinteles de sus puertas, y están vestidos como si fueran a marchar. Como si alguna vez nos ha ocurrido a nosotros que tenemos que comernos el bocadillo y la comida, porque tenemos que salir corriendo, que llegamos tarde a nuestra visita o a nuestro trabajo. De así, nos lo está avisando el profeta Isaías al pueblo de Israel, vestidos, poneros alerta. Ahora es cuando ha llegado el momento. Contraste con lo que en el capítulo 51, versículo 6, ¿recordáis? Las ropas que se desgastan y que se envejecen. O en el versículo 8, esas ropas que se destruyen, que se los come el gusano y la polilla. Pero ahora vosotros tenéis nueva ropa que vestiros, ropas hermosas en las cuales adornaros. Vestiros de vuestras ropas, despertaros, quitar el sueño de vosotros y poneros en aviso. Esas ropas hermosas como la del que sacerdotes se ponían, que son ropas santas. O como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, por ejemplo, que tenemos que vestirnos de la ropa del viejo hombre y ponernos esta ropa nueva del hombre espiritual. ¿Qué estáis haciendo? Le dice el pueblo, perdón, Dios al pueblo de Israel. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro estado? ¿Estáis adormilados? ¿No os estáis enterando? Yo voy a cumplir mi plan. Va a llegar la hora de obrar. Estad listos. Despertaros, despejaros de vuestro sueño y vestiros con esa ropa hermosa que tenéis dispuestos. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Hay algo que no entiendo en esta frase del versículo 2, que le dice al pueblo de Israel, levántate y otra vez le dice, siéntate. No sé qué disposición le está diciendo, levantarse y de sentarse. Sacúdete del polvo. Quítate todo lo que te estorba. Libérate de todo lo que sea obstáculo para ti. Prepárate para lo que ha de venir. El rescate del Señor está cerca. La liberación nos está alcanzando y está llegando. No por ganancia propia. No por lo que nosotros hayamos podido conquistar. Dice, porque así dice, ya ve. De balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Cuando nosotros hablamos de rescate, estamos hablando de dinero. El rescate se tiene que hacer con compra. No es el rescate de tender la mano a alguien que se ahoga. El rescate significa que hay un precio y es un precio que se tiene que pagar. Pero lo que el Señor está diciendo a través de Isaías es que vosotros tendréis que ser rescatados por precio, pero sin precio. Hay un coste que conlleva que vosotros ni nadie tiene que pagar. No es por dinero. A nosotros no nos va a costar nada. Nosotros hemos sido vendidos de balde, es decir, por nuestra propia culpa y responsabilidad, no por deudas del Señor. Y seremos rescatados no por la ganancia que nosotros podamos adquirir. ¿Cómo podemos pensar y cómo podemos esperar todo esto? ¿Qué rescate es que tanto cuesta, pero que a la misma vez no es dinero y no se puede comprar? Tenemos que esperar a Isaías 53, cuando nos habla de ese rescate que es nuestro Señor Jesucristo con su propia vida. 53, versículo 4, en adelante. Pero aquí nos está hablando de esa preparación. ¡Prepárate! El rescate ya está hecho. Ya está dispuesto. Todo está ordenado. Quítate el polvo de la dejadez y del abandono. Abre tus ojos. Disponte para la salida. Vístete con tus mejores ropas que te han sido dadas. ¡Adelante! Porque el Señor viene. El versículo 5 nos está diciendo, y ahora el Señor hablando. ¿Qué hago aquí? Dice Yahvé. Ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Yahvé. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Cómo lo voy a permitir? ¿Cómo voy a quedarme callado y en silencio? ¿Cómo no voy a obrar? La aflicción de mi pueblo ha llegado a mi presencia. El honor de mi nombre ha sido tocado. Y por tanto he de actuar. Dos cosas que se van a repetir a lo largo de toda la Escritura. Y que lo vamos a ver de muchas maneras en los profetas y también en el Nuevo Testamento. Las dos cosas que hacen actuar al Señor y que están unidas y a veces mezcladas, que no las podemos distinguir. El dolor de su pueblo, la aflicción de su pueblo, que es causa de su propio pecado. Y el honor del Señor. El Señor va a actuar también en este tiempo, cuando ve la aflicción de su pueblo, que somos nosotros, y cuando su nombre es blasfemado. Él no puede permitir que su gloria sea insultada. O sea, se intente manchar de alguna manera. Y no va a permitir que toda la obra y todo su plan, por el cual pasa su pueblo, que quiere redimir para tenerlo con él en los cielos, pueda ser tocado. Es como si tocaran la niña de sus ojos. Y Él no lo va a permitir. Por tanto, en cierto momento, en cierto lugar, Dios le tiene que decir a Israel. ¿Cómo es que voy a estar medio quieto y voy a dejar que estas cosas ocurran? Ya ha llegado el momento. Ya se ha colmado la copa. Ya se ha llenado todo. Por tanto, pueblo de Israel, no dudéis. Porque vosotros estáis en la aflicción y mi honor es tocado, por tanto yo voy a actuar. Y podemos ver esa preparación de alerta, de ánimo para el pueblo de Israel. Él dará a conocer su nombre en poder y en autoridad, en medio de los tiempos y en medio de las circunstancias. No hay nada nuevo que ocurriera en el tiempo de Isaías como lo que está ocurriendo ahora también. Lo podemos ver en medio de nosotros. Nosotros no dudéis que Dios está despierto y actuando. Y nosotros tendremos que salir a recibirle y a recoger la victoria de nuestro Señor. Y es a partir de aquí, en este versículo 7 en adelante, que hace una descripción aún más profunda de lo que Él está preparando para ejercer. Para dar a conocer ese nombre suyo. Leer con cuidado el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de atalayas, alzad la voz. Bien. Vamos a dejar por una parte esos pies hermosos de los que anuncian la paz, de los que nos habla el Nuevo Testamento. Y vamos a dejar de una parte los atalayas. Que no atraiga vuestra atención el medio, el sujeto, sino el mensaje. Enseguida podemos pensar, oh, los que envían mensajeros, misioneros, evangelistas, que van por ahí, los profetas, pastores. No, 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 no penséis en el instrumento. Pensad en el mensaje que se nos está diciendo o definiendo. Nos dice cinco cosas, ¿verdad? Nos dice que lo que aquellos hombres de hermosos pies están anunciando son las alegres nuevas. O las alegres noticias. Esa está la imagen. Cuando había una batalla en Israel, cuando había un conflicto bélico, fuera cual fueran los resultados, un mensajero tenía que venir desde la batalla hasta la ciudad de Jerusalén, o hacia donde estaba el rey, y tenía que dar la noticia, buena o mala. Y por otra parte estaban los atalayas, es decir, los vigilantes que estaban en las torres, que tenían que ver. Tenía que venir el mensajero con el mensaje y el de la atalaya tenía que ver si venían alegres o venían tristes. La actitud de aquel que venía a traer el mensaje para comunicarle enseguida parece que son malas noticias, parece que son buenas noticias. Esta es la estructura. El pueblo de Israel está atento, está alerta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar detrás de nuestras barreras, de nuestros muros? ¿Qué es lo que va a venir mañana? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cómo el Señor va a actuar? Estamos intranquilos, no tenemos noticias. Necesitamos saber. Y Dios ha dicho, despiértate, prepárate, porque hay noticias. Porque están ocurriendo cosas. Y de pronto nos viene que lo que se está anunciando, aquellos mensajeros que vienen corriendo, traen buenas noticias. Las noticias son alegres, nos dice. Lo que está trayendo es un anuncio de paz, no de conflicto, no de guerra, sino esa buena noticia es paz, paz a los hombres, nos dice el Evangelio. La paz ha llegado a vosotros. O nos dice también nuevas de bien, noticias de bien, noticias de bienestar, noticias de esperanza. O nos dice también el versículo es, que publica salvación. Está anunciando la salvación que viene. Todo son buenas noticias. Las noticias son agradables para el pueblo de Israel, que ya está alerta y vestido con sus ropas, dispuestos a recibir a aquel que viene. Los atalayas empiezan a anunciar que el que viene, viene contento y viene alegre. Trae buenas noticias, trae noticias de paz, trae noticias de victoria. Algo ha ocurrido de alguna manera, que es de bendición para todo el pueblo. Y se empieza a publicar la salvación. Somos liberados, hay esperanza, hay liberación para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Dónde y cómo podemos encerrar este versículo 7? Aquel que dice a Sion, tu Dios reina. Reina. ¿Esta es la buena noticia? No ha cambiado las noticias. Nuestro Dios sigue reinando, nunca ha dejado de reinar. Pero en medio de aquellos acontecimientos de victoria y de gozo, de alegría y de bienestar, se ha repetido otra vez al pueblo de Israel, es Dios quien está reinando. Dios se ha manifestado, Dios ha ejercido su poder, Dios ha dominado a sus enemigos. No hay nada que haya ocurrido y que haya podido escapar del pueblo de Dios. Oh pueblo de Israel en Ciudad Real, pueblo del Señor que estáis en desesperanza y en dudas, que empieza a aflojear vuestra fe, que empezáis a ser dominados por los miedos y temores y las dudas, que os dejáis llevar por el polvo de este mundo y empezáis a caer en este terrible sueño que produce el mal y el diablo. Despertar en medio de vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Que el Señor está lejos? ¿Que el Señor se ha despistado, se ha olvidado de nosotros? El Señor sigue reinando. Y vendremos y escucharemos la buena noticia del Señor. ¿Por qué el Señor Jesús no viene? Porque tiene planes, porque está preparando las cosas. Él sigue teniendo el gobierno de todo. Y Él seguirá actuando en medio de los tiempos. Lo único que vamos a descubrir ahora es que el Señor nunca ha dejado de reinar y de gobernar y de dominar todas las cosas, la historia y los hombres. Los mensajeros anuncian la buena noticia. Los atalayas en las torres lo repiten a su alrededor. Es la buena noticia de salvación. A veces lo que tendremos que llegar es al mundo y decirle, despierta, despierta de tu estado. Hay salvación para aquel pecador que se arrepienta. La salvación ha venido a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores entre los cuales puedes encontrarte tú. Despertar vosotros los que aún estáis en vuestros pecados y en vuestros delitos. Dejar este valle de huesos secos y empezar a vivir, porque nuestro Señor viene en poder y en victoria. Es el mensaje anunciado a aquellos que todavía no lo han recibido, no lo han entendido o no lo han creído. Y tendremos que salir a las plazas y a los mercados y en las calles y en nuestros hogares y en los templos y en cualquier otro lugar y anunciar la buena nueva de salvación. El Señor viene para conquistar. El Señor viene para vencer. Él va a manifestar su poder y su majestad. Pero no solamente es el poder o el mensaje de las buenas nuevas al mundo, sino también al pueblo de Israel. Al pueblo para que se alegre, para que se regocije en esta salvación. Para que podamos ver que la salvación de otros todavía es posible. Versículo 9. Los que lo extendamos para todos los lugares, que todas las naciones se regocijen y que el pueblo de Israel también se regocije. Nosotros tenemos que regocijarnos con todos aquellos que se salvan y que podamos ver que el Señor sigue obrando en la salvación de los más humildes o en la salvación de los más nobles de nuestra sociedad. Que Él no ha dejado de la mano o del olvido la salvación de hombres. Es un mensaje para los de fuera, es un mensaje para los de dentro. Versículo 10. Yahvé desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Otra vez es como un juego estas palabras. Porque si leéis en el capítulo 51, versículo 9, cuando el pueblo de Israel está despertando a Dios, dice, Vítete de poder, oh brazo de Yahvé. Y ahora nos vamos a este versículo y qué es lo que nos dice el Señor. Desnudo mi brazo. ¿En qué quedamos? Hay que vestir el brazo de poder del Señor o el Señor que desnuda su brazo. Es el Señor trabajando y el Señor obrando. Como cuando nos dice, Remángate, cógete tus sallos, súbete las mangas y ponte a trabajar. Y el Señor ha dicho, esto es lo que ha llegado. Es la hora de obrar. Es la hora de trabajar. Es la hora de actuar. Y el Señor desnuda su brazo de poder en medio de las circunstancias. En cualquier momento, de cualquier forma, porque nuestro Dios sigue reinando, sigue gobernando y va a llegar a cabo todos sus planes, podréis ver al Señor actuar. Y podréis verlo en vuestras propias vidas, en vuestras propias circunstancias, cuando os sintáis más afligidos, cuando el ejército enemigo sea más poderoso, el Señor vendrá y actuará en medio de vuestras circunstancias. Pero también lo podréis ver cuando pecadores vengan a vosotros, rendidos a la obra de la cruz, aceptando a Cristo como el Señor. Podréis ver cómo el Señor sigue obrando, salvando pecadores. Salir a la calle, anunciar el Evangelio, no tengáis temor, no tengáis vergüenza. Y en cualquier momento, de cualquier forma, podréis ver todavía, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, acercarse a la salvación. Y los dice, además, en nuestro pasaje, que hay en esta preparación un llamamiento a la santidad. Estar dispuesto, porque el Señor viene, a preparados, a buscar santidad en vuestras vidas. Apartaos, no toquéis nada inmundo. No llevéis con vosotros cosas del pasado. Apartaos de todo aquello que os pueda contaminar. Salid de ahí, salid en medio de ellos. El pueblo de Israel, iba a caer en el exilio, iban a estar dominados por otras naciones, y de alguna manera, que llegaría con el rey Ciro, si recordáis, en el pasado, vendría la noticia de que el pueblo de Israel, los judíos, podrían volver a su tierra, a Jerusalén. Aquel día va a llegar. La liberación está cerca, dice. Isaías está diciendo al Señor, sigue reinando, va a descubrir su brazo, va a ponerse a actuar, tenéis que estar listos. Pero no traigáis nada de allí. No queráis salir con prisas. No queráis tener nada de las cosas del mundo. No toquéis cosas inmundas. Purificaros cada uno de vosotros. Sobre todo aquellos que tenéis que llevar el honor y la gloria del Señor sobre vuestras espaldas también, con vuestra responsabilidad. La invitación en esta tarde es que salgáis del mundo porque hay victoria. El Señor sigue reinando, hay salvación para aquel que la quiera tomar. Hay esperanza para cada uno de vosotros. ¡Venid! El Señor está vivo. El Señor está despierto. El Señor va a actuar. Sigue actuando, aun cuando sea en la sombra. Venid a Él. Pero no traigáis nada del mundo. No os dejéis contaminar por las cosas de aquí. No podemos estar sirviendo a dos señores. Tenemos que despojarnos de toda nuestra ropa antigua y vestirnos con esta ropa nueva que sabemos que viene del Señor. Nuestra marcha no es una huida. Es una salida victoriosa. No venimos escapando del mundo, sino que nos congregamos como el pueblo de Dios, con ese edificio que sigue creciendo, una manera victoriosa de manifestar que el Señor tiene un pueblo y tiene un gobierno. Y tenemos una esperanza, tenemos un futuro. No huyáis. No tenéis por qué huir del mundo. No os contaminéis con nada de lo que hay ahí, sino simplemente salir victoriosos al encuentro de vuestro Señor. Osana, bendito el que viene. El nombre de Yahvé. El Señor viene. El Señor es anunciado. Todo el pasaje es una preparación para lo que es el núcleo fuerte, el fuego extraordinario que vamos a encontrar en el 53, capítulo 53. Pero tenéis que estar preparados. Preparados para el encuentro con vuestro Señor. Tenéis las dos opciones. Solamente hay dos opciones. No podéis encontrar ninguna más. O el Señor viene a reinar sobre tu alma y tu corazón. O dejas que el Señor se manifieste como el Rey que es en la conquista de tu alma por medio de la obra del Señor Jesucristo. o viene a reinar o viene a entablar una batalla contigo la cual vas a perder. O te rindes y aceptas la conquista de tu corazón por el poder de la cruz o sigues en batalla con el Señor que no vas a poder ganar. Tómate la decisión. Pueblo de Israel, pueblo de Dios despierta. La buena noticia es esta. Nuestro Señor reina y viene en conquista. Salir a recibirle. Cantarle osanas. Alegrado por la salvación de muchos. Y aquellos que no lo sois, tener cuidado. O Dios te gobierna o Dios te castiga. Amén.